yo no tengo nada contra vos es que no se vaya a enojar porque mi nieta se tatuó y no estoy hablando una menor de edad es mayor de edad tengo otra menor pero bueno escúchame yo con una piel así esta señora mayor mírame cómo se me ven las notas las venas déjame hablar por favor las venas yo no me podría tatuar hay gente que se ha tatuado qué edad tiene usted doña provincia soy un poco mayor no te hagas el que me crees que mi marido no está viendo bueno pero si soy mayor pueden tatuar gente tan mayor he tatuado personas hasta de 92 años qué lindo qué lindo que se te despierte si me quiero hacer un tatuaje a los 92 años sí te acordás señora señor señor qué dijo me quiero tatuar porque te acordás que te dijo me dijo que era una experiencia que quería vivir antes de partir y se tató los las iniciales de los nietos de los hijos pero para llevarlo porque los hijos no te dan bolas para mí mi hijo soy un nada no existo ya hay que hacer unos buenos vídeos con tuco para que te vayan a visitar cuando me muera que me cremen y las cenizas las tiren en el shopping así me van a ver más seguidos hijos de puta y es verdad es verdad bueno qué lindo que tengamos ha venido en la moto he venido en la moto hace todo mal anda en moto está tatuado todo todo mal la moto hasta debe hacer drogas mira debe hacer drogas las drogas están mal desde cuándo no nos hemos enterado cuídate con la moto bueno ustedes son cuidadosos usas casco todo uso casco ya me he estacionado unas diez veces en el asfalto así que ya tenés lindas marcas en la cara son por la moto se fue en auto y acuérdate todo lo que es metal los días de tormenta te lo sacas porque los rayos perdés los tatuajes ahí en esos raspones grandotes sí me ha pasado hay que hacerle un arrecauchutaje no no ni los toco después no 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 es tremendo uy debe ser sos descuidado y me caí venía la única vez que andaba despacio la última me trae una piedra y me tuve que arrancar la piel y salió con tatuajes y todo qué bonito qué lindo cuál es la parte más rara que te han pedido hay mujeres que se tatúan la vulva no arriba como arriba no pero tatuarse la vulva arriba arriba de la labio arriba el famoso bigote en el bigote a la como el hitre desde donde se hace la cesárea un poquito más abajo se pone una frase se pone una flecha depende del gusto de cada persona me gustaría que nos contaras qué va ahí qué ha tatuado ahí frases te ha tocado algún nombre tatuar ahí sí frases nombre un corazoncito ok si lo que se hace es obviamente eso se tatúa en en un box privado y se tapa las todo el resto de la zona se corta un campo y trabajamos sobre como un cirujano como un cirujano está más especializado el tatuaje ahora tiene que hacer la definitiva o eso lo puede tapar el pelo pero lo ideal es que se lo haga antes porque la definitiva es láser y quema el tatuaje si te pregunto pero porque yo estoy tan alejada eso cuál es la parte que más puede doler en el cuerpo las partes genitales las costillas pero que hasta todo pérez también no escrotos tampoco claro que raro sería tatuarse hay gente que sí se hace y hay cosas que no hago ni por dinero como que como cual como tatuar un pene porque te da impresión porque si no es para mí no 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 porque realmente no le da el cuero elegir es buena elegir elegir sí ahí no sabes la otra persona el tema de la higiene es todo un tema y si el tatuaje de una laceración controlada hay que animarse claro después si no lo cuida bien puede tener problemas entonces vas a tener problemas y yo desde mi punto de vista entiendo que es innecesario ok mi madre mi madre médica estaba haciendo las guardias en el hospital central y llegó un gitano totalmente borracho que se había peleado y le habían dado una puña la lo desvisten lo curan y siempre cuenta le llamó la atención pobre se ve que mi padre no bueno ese otro tema decía tuto perte con una flecha como diciendo ahí está ok lo editamos no le gustó no 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 me gustó pero digo como que le estaba como avisa el gitano avisa dónde tiene que ir en braille no es italiano pensé que era que iba a tener que llegar tocando tenía la flecha y decía tuto perte todo para usted presbicio por ejemplo que te recontra y la si van menores de edad como es el que tiene que ir acompañado con el padre y por la madre o algún tutor lo importante el tatuaje es explicar cómo se trabaja con qué elementos se trabajan y los cuidados que es muy importantes el post tatuaje es fundamental sí pero también hay parte psicológica porque vos sabés que si puede ser menor o mayor bueno pero después el arrepentimiento los nombres por ejemplo estoy enamorado mirta claro duró tres meses la relación después se tapa siempre con una mariposa color no lo puedes borrar pero si lo puedes tapar ha pasado de estar tatuando poner el pecho de una persona de la novia y en esos días con eso quería recuperar la novia porque justo él la había engañado y así el nombre y la mitad le llama la novia y le dice ya te tiré toda la calle no te quiero ver más hijo de la mitad de la mitad y le digo querés que te lo siga tatuando no no dice así que la pinturería tiene un nombre propio si en lujano y maipú es sergio pinturería la cadena de pinturería elegida por toda la familia mendoza que lindo pero yo que tengo que pintar mi casa donde consigo la pintura a donde ser que pinturería sus siete sucursales y ahora en la calle juana agustín mazo a 3592 de gutiérrez que bonita la brecha a no la brocha ha tenido enojo post tatuaje gente que se viene y se ha quejado de algo que no debería haber pasado ahí generalmente no no me ha pasado a mí personalmente si cuando cuando uno tiene un local que tenemos personas que están entrando en el mundo de tatuajes y a veces pasa así pasan que siempre se puede arreglar modificar el problema que hay muchas veces es el pensamiento mágico entonces muy la gente tiene un pensamiento mágico si claro todos el pensamiento yo le voy a enseñar doña hay personas con un ejemplo que tienen un cuerpito que pesan 45 kilos con lluvia como me como la yegua de mi nueva se quieren se quieren tatuar el en el caso de los hombres el tatuaje el de la roca el actor de la roca ok y que les quede como él claro tiene que nacer de nuevo o sea no hay posibilidad de meter todos esos elementos se lo tenés que explicar así me imagino así es muy importante el diálogo entre el cliente para que o que sea una chica que tiene una espalda ancha que quiere el tatuaje de pampita que la va a hacer ver igual que pampita y no no hay forma que sea yo no voy a ser nunca brad pitt y pasa eso no que vienen con el tatuaje quiero este que lo trae tal famoso claro eso pasa mucho hay tatuajes que están de moda pues se arrepienten y si está la suerte que lo puedes retatuar arriba en algunos casos o también la mala decisión justo enganche una oferta de un estudio que me tiran una promo y mira cómo me arruinaron el brazo y bueno hay cosas que se pueden arreglar hay cosas que no que hay que taparlas con otro y viste yo tengo el hermano mi marido que es muy indeciso en la heladería tiene una herrería no 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 pero es que a veces no se entiende es muy indeciso en la heladería es muy indeciso en la heladería en la heladería cuando están en el motor hay 20 esperando y no sabe qué gusto pedir bueno así puede pasar que dice qué carajo porque van a tatuarse y no sabe qué carajo a tatuarse no ha pasado así reprogramo el turno porque a veces estas cuatro horas y no se van con el tatuaje decidido no saben y arrepentimiento sacan turno y después o el borracho pasa eso que me pongo muy borracho y digo me voy a tatuar pero no los datos no los está alcoholizado bajo los efectos de algún narcótico o no o sea si lo ves muy sacado al vago si no te tatuó no vuelve cuando esté sobrio no es lo que corresponde y muchas personas tienen tatuajes muy feos porque se emborracharon junto con el tatuador en una fiesta eso es peligroso mi amigo es tatuador saca la máquina ahora hay memes famosos de messi que no es messi bueno hay un messi gordo que salió después del mundial que técnicamente el flaco lo hizo perfecto el rostro nada más que le salió la sombra y quedó un messi obeso pero vos lo ves técnicamente si está bien hecho pero salió como con 50 kilómetros muchos yo puedo dejame hablar por favor hay muchos que se tatúan en otro idioma pasa que después no sabes qué mierda dice tenés que googlearlo porque también hay varios memes yo que ahora estoy re tiktoker chico estoy viendo con los memes que son los tatuajes con errores de ortografía algunos son terribles ya que un poquito lo googleas y otro idioma y ya ha zafado alguno de que hay un flaco quiero esta frase con algún error y vos se lo has corregido o no te ha pasado yo lo que aprendí con el tiempo es está seguro que está bien escrito tengo mil historias para contar pero no la puedo contar porque son clientes todavía los tengo en facebook pero que pusieron cualquier cosa cualquier frase una frase brulí y le digo esa frase no es brulí no pero mi prima sabe inglés y le digo no es brulí esa frase no es brulí y era de walter y se la tatué y después me dice nos equivocamos viva la libertad carajo no es brulí no es brulí pero ha pasado después hay que ver como casi son como yo voy yo voy a un peruquero que es homosexual sí pero no lo diga bajito no pasa nada bueno pero no importa es su orientación sexual que importa no dice voy al carnicero que heterosexual también no hace falta es que el carnicero que yo voy no es homosexual por eso respetar carnicero por favor respetar no hace falta dice que la aclaración no hace falta y aclarar que es homosexual no pasa nada yo digo yo voy a un peruquero que es bueno bueno qué pasa nada con el peruquero es psicólogo casi claro quizás los tatuadores son como psicólogos o hablan a la misma par que un peruquero porque esto cuánto tiempo estás con un a veces cuatro o cinco o seis horas no y me imagino que hay muchos hay muchos tatuajes que vienen con una carga emocional muy grande no sé secretos de todo que bien secretos de familia secretos esto no lo puedo hablar pero si me lo puedo tatuar mira me pasó una vuelta que cayó un chico a tatuarse con el novio al otro día cayó la novia hablando de los gustos sexuales y se los vi besándose en la puerta del estudio entonces que le comentó este libro el flaco y besándose en la puerta y justo tenía una profesión dice ayer vino mi novio me dice la chica no olio pero era otro de la misma profesión ahí aprendí a no comentar nada y sí pero pasa qué es lo que dice entonces que hay cosas secretos de familia vamos generales que se desnudan en un estudio de este sitio vos debes haber visto a todos en pelotas ahí entonces pasa pasa qué bien qué bien y qué haces te las guardas la foto no puede sacar fotos profesional y qué te has cansado algunos tatuajes están muy trillados que si váyanse a la mierda con esto no lo hago más piden tanto a jalef sí en una época jalefes era tendencia ahora ya no tanto pero te cansan algunos algunos son cansadores por ejemplo con el mundial entonces sí tenemos la suerte de vivir de lo que nos gusta y se hace no hay problema me imagino que hay tatuajes que decís que no yo tengo una lista presbicia usted un poco que me mira con esa cara si usted me da permiso a mí me gustaría leo decirle mi lista de tatuajes que puede ser quizás polémico el que me diga lo hago no lo hago pero no es humor es que te pongan en la situación antes que le diga déjame que quiero hablar con él este es un loco te va a hacer una cosa que te reí pero te da una cosa no no es verdad no me gusta está 40 compromisos es disparatado no pero vas a ver yo por ejemplo pienso y te haber pasado llego y te digo me quiero tatuar una esvástica el símbolo del tercer reich nazi de hitler pero en realidad no es un símbolo nazi es un símbolo que romano que toma los nazis hay cultura muy importante eso hay que aclarar por qué pero uno no puede jugar y si uno no puede jugar o sea una esvástica la tatuas no tienes problemas lo habrás hecho ahora si me llama una persona que lo veo que es como muy fanática y muy desequilibrada mentalmente intento de no tatuar si ahora no es mejor el tatuar al que es fundamentalista de la esvástica al que no es fundamentalista creo que me quedé en la mitad si es fundamentalista lo tatúas si no es fundamentalista no claro como decir no te vas a convencer con el tatuaje claro pero quizás él no es su mundo y dice no porque esto pues es considerado discurso de odio la esvástica pero voy a algo más claro que a nosotros nos pasó haciendo nota quiero la cara de cristina y la frase por qué no salió la bala nosotros cuando salimos al otro día lo de cristina bueno la gente en vivo nos decía por qué no salió la bala y vos si en qué momento vos tenés que poner un límite te lo pregunto verdad si quiero tatuarme cristina y esa pregunta vos me lo tatuas bien no tenés problema no sigo hasta ahora te está cagando en todo pero está bien te está cagando en todas fabio serpa tiene razón y la cara de celso jaque es muy buen muy buen tatuaje bueno lo tatuas y te gusta bueno te lo puedo prestar julio roca se quedó corto viste que dicen eso con el tema de la campaña del desierto roca se quedó corto debería haber matado a todos los indios lo tatuas no hay algo así la segunda parte no pero roca se quedó corto me quiero tatuar roca se quedó corto ahí me hago el ignorante y me quedan los últimos toda opinión es válida menos la de mirta alegrán esa frase si me la puedo tatuar no te hace ruido si cuál me queda puto al que lees viste que antes se usaba eso hay gente que se lo ha tatuado se han tatuado puto al que lees y o si duele como si duele si duele claro si te tatuaste si duele si duele bueno tiene su amor si se tatuó si duele si duele malos preguntones yo he hecho el amor cuatro veces más que yo en la previsión tenés criaturas si tengo tres niños igual que yo mira y la fuerza fue posición adelantada pero sólo esas veces nada más porque yo sólo tenía relaciones para tener hijos yo también que bonito estamos frente a un católico apostólico romano y le damos un fuerte aplauso uno puede pensar que un tatuador es promiscuo o que con el por el poliamor una cosa más activa pero no él ha ido tranquilo no hay que ser muy respetuoso con el cuerpo que hermoso yo me la sé toda la de la iglesia y eso me dio curiosidad eso lo que uno puede pensar del tatuador y es verdad como que a veces se manejan muchos prejuicios con un tatuador sí eso sí y cómo te vas con esos prejuicios que no me importa y está bien está claro y vas a decirme chupa un güero no no porque él es correcto apostólico hay los tatuadores los que sucumben a la tentación se la mandan como que que eso pasa que hay como un fetiche entre la cliente del tatuador en su momento la cliente del mecánico ah bien nunca la cliente del periodista nunca me pasó no 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 es que sos invorteable no 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 que bonito que sos pero la verdad que me gusta tanto lo que haces y hace cuánto lo aprendiste y más de 10 años o sea que te puedes ser desde muy joven pero vos te gustaba dibujar de chico sí de chico sí rompía las bolas un poco qué bonito el problema que teníamos nosotros de jóvenes creo que no teníamos el entretenimiento del teléfono y siempre estábamos inventando qué hacer claro si no dibujábamos estábamos jugando si no hacíamos pista de auto qué bonito y bueno eso me quedó capaz soy maduro no sé pero me aburro si no estoy haciendo algo y así comenzó también y los aparatos han cambiado son viste que dicen que son quirfonos qué que son quirfonos como los que te operan pues quirófano quirófano eso viste que dicen que son prácticamente el tema de la sepsa es importante si se dieron cursos hace un par de años atrás porque claro muy importante lo van en el hospital de Encina si mi amor de todo lo que era enfermedad infectocontagiosa problemas de piel fue un curso muy bueno que hizo un cambio de de mentalidad de los mismos tatuadores a lo a la gente que decía no que eso te va a dar te vas a contagiar HIV te va a dar es imposible casi ¿te gusta dibujar? no la puta madre pero hay que hacer editalo vamos a hacer ahora no me no soy una persona que en mi tiempo libre esté dibujando te gusta jugar así con dibujos jugar qué bonito que sos no pero ¿por qué no te gusta? si vos sos tatuador me gusta de una base de un tatuaje modificar algunas cosas que a mi parecer pueden ser errores o que la persona me dice quiero este gato pero más dark o más con ojos más dulces me gusta eso modificar mucho sí qué va pero si vos me decís en los tiempos libres no no dibujas el tatuador ¿se puede tatuar a sí mismo? es difícil pero sí se puede ¿te has tatuado? sí ¿va a verlo? este me lo repasé los dedos que este me lo este me lo tatuó un chico que estaba aprendiendo y este me lo repasé yo pero es un ejemplo true life dice el true ya se borra es un ejemplo que yo le digo a los clientes no lo hagan no se tatúan los dedos porque este tiene una pasada y este tiene dos y los dedos se borran se borran ah se borran las partes la gente ve el tatuaje en google y se vuelve loco y si lo buscas el mismo tatuaje cicatrizado está todo borrado está todo borrado sí ¿cómo se llaman los tatuajes que te dejan todo negro? blackout ¿cómo se llama? blackout como las cortinas ah mira vos y eso lo hace sí pero es mucho laburo y hay más tendencia a hacerlo como la hija son modas ¿tinelli? sí claro el tatuaje empezó fuerte fuerte en una publicidad vieja de una propaganda de coca cola que salían viejitos yendo al médico tatuado y después cuando estaba Song Max que se empezó a tatuar tinelli ahí fue la explosión del tatuaje y tatúa gente que quiere tapar heridas graves sí ya te hemos tatuado muchas cicatrices de triple bypass de cáncer de mama ah por las mamas yo he visto cosas tremendas con un arte y lo que es la autoestima porque a veces te queda tan fiel y después queda hermoso tengo la hija de un compañero mío del secundario de chica se quemó y sí le hicimos todo un tatuaje ornamental y es que no se le ve no se le nota no lo ves no lo ves no es la quemadura es todo con líneas finitos fue un esfuerzo de parte de ella también porque sobra una cicatriz quemada de unas 5 o 6 sesiones pero lo que más me sorprendió es la mirada y la sonrisa cuando cuando se lo vio cuando vi la primera etapa nomás entró una persona y salió otra qué maravilla increíble yo soy en eso en eso soy muy sentimental no pero me abrazó y me digo no me abraces tanto me voy a poner a llorar pero por supuesto porque le estás cambiando la percepción de su cuerpo de su inseguridad la mirada impresionante es arte directamente ¿y arte cristiano haces mi amor? ¿qué es arte cristiano? y si yo me quiero hacer el sagrado corazón esas cosas están pedidas algunas veces o promesas o cosas así de todo tipo qué bien cómo me gusta mirá porque yo soy anti tatuaje pero me gusta la persona la verdad que a veces soy tan prejuiciosa el hombre se separa y se hace un tatuaje ¿eso es verdad o es un mito? generalmente no todo pero hay algo que es como un común denominador es me separé hace seis meses me vengo a tatuar el nombre de mi hijo eso es muy o a tapar el de la mujer ah claro si una u otra no la quiero ver más mirá mirá vos viste que son psicólogos te tomo el supuesto siempre yo ponemos nosotros en el local creo que la mayoría de los tatuadores intentamos dar siempre un consejo positivo a la gente o sea laburamos mucho como el peluquero viste te lo dije ¿cuántas veces te lo vamos a hacer? pero si lo estoy escuchando son psicólogos intentamos de remar viste que la persona la vaya a matar la gente está muy desquiciada no pero bueno intentas darle un consejo no te tienen que hacer un tatuaje desde la bronca no sirve un consejo siempre en función de la experiencia de uno de otros que hemos escuchado siempre coherente para que por lo menos le sume más allá el tatuaje que no salga a la calle mi hija es de oquímica traje en el que estaco y saca sangre hay muchos que la tienen fome y se desmayan ¿te ha pasado de que se hayan desmayado o qué? pero son los primeros creo que es un rechazo del cuerpo mira se baja el azúcar y los primeros 5 minutos 15 de esas tengo mil historias pero que se te desploman ahí si, si, si y se te corre el tatuaje no, no porque vos parás vas viendo síntoma típico empieza a transpirar la frente entonces la primera línea ¿estás bien? le vas a preguntar claro ya cuando está fría la piel no, no empieza a transpirar mucho la persona ¿te sentís bien? no, si estoy transpirando un poquito entonces le vas hablando seguís un poquito vas hablando y me ha pasado de decir sí, ¿por qué? y cae para atrás y le hacemos todo una maniobra para que arranque y después se está dos horas y no tiene ningún problema después sigue tatuándose después de 15 minutos le da azúcar bueno levanta los pies vuelve me ha pasado que se han despertado y le digo ¿dónde estaba? me dice estaban en Egipto qué maravilla viajó viajó a Egipto y volvió mirá dos el hombre se separa y se tatúa ¿la mujer hay algún momento o algo en su vida que después de eso se tatúa? también la separación sí es como que las mujeres han estado muy reprimidas mucho tiempo entonces como me voy a tatuar porque nunca me tatué y necesito romper qué gracia esa cosa pero sí las mujeres mirá vos ¿y si han ido sacerdote alguna vez a tatuar? no ¿sacerdote no tatuó? ¿nunca te ha pasado? no ¿policía? sí policía tatuó debe ser sensible mi marido fue comisario de investigaciones cachiporra de diamantes y bombero don diamante le decían ¿cómo nena? cachiporra de diamantes don diamante le decían es un personaje de los simpsons y bomberos todas las profesiones sí todos los médicos abogados bomberos está bien pero sacerdotes no evidentemente algunas profesiones son más anti tatuaje o han ido vestidos normales sin la total ¿y el tatuaje más largo que has tenido? seis siete sesiones uff siete que es todo el cuerpo eso y espaldas completas ¿y en horas de un día de una sesión? y lo máximo la piel tiene un punto de tolerancia de la sesión siempre se tiene en cuenta hasta tres o cuatro horas hay artistas que te dicen en un día te hago todo el brazo y no el problema que hay con eso es que primero la inflamación de la piel generalmente cuando cicatriza quedan marcas porque has llevado la piel a un límite extremo el organismo lo que hace es defenderse el tatuaje es una laceración controlada lo que metes es un pigmento el cuerpo intenta de rechazarlo o de encapsularlo o fagocitarlo y después lo encapsula si vos llevas al límite el cuerpo la cicatrización no va a ser la adecuada entonces siempre se tiene en cuenta decir bueno no pero yo quiero hacerme toda la espalda en una tarde a aquel me cobran hace 500 lucas le digo flaco te conviene hacerlo en cuatro te va a gastar la misma plata quizás pero lo haces de a poco y el resultado final es otro ¿y haces dos por uno? hacíamos dos por uno si bueno si puede ser estamos hablando de tatuaje ¿no es cierto? si por favor también por supuesto existe algún tatuador que tenga mala reputación que te vengan y te pidan arreglar de un mismo tatuador no digas nombre así que pasa con los mecánicos y te dicen ¿quién te hizo esto? ¿quién te arregló? me ha pasado decir vos cuando empezabas claro es verdad ahora te lo arreglo y no te cobro vos cuando te fuiste el cuarto tatuaje que hiciste pero si pasa si volvemos a la parte mágica también y a las promes y todo yo no sé en algún momento creo que uno tiene una etapa y con el tiempo después dice si tatuas y tiene un local no es mal tatuar te digo una cosa es lindo es bonito porque si no fuese que está tatuado y con esos aros yo a mi hija se lo presentaría pero así la verdad que me da miedo me da miedo me pasa me pasa con mucha gente parece como que no sé algo no se ve tan temible como un diablo como un diablo no se ve tan temible que bonito que bonito bueno quiero que que hagas el coso los dibujos bueno nosotros tenemos un juego adivinar películas dibujando a él no le gusta dibujar pero como el juego está armado bueno vamos a ver LTA yo también quiero dibujar vos también pero películas fáciles porque soy una persona mayor mira ahí tiene las fibras pero lo hacemos con tiempo entonces así mira previcia vos le decís la película a Leo y nosotros dos adivinamos así arranca vos le decís la película a Leo vamos a hacer el dibujo básico 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 yo le digo vos le decís el oído esperando la cámara no vos vas que hermosa película hubiera sido en el oído para que nosotros no lo hicimos se lo voy a escribir acá y tiene 30 segundos para dibujar 30 segundos bueno 30 segundos tenés Leo bueno tenés que 30 segundos listo preparado ya vamos a hacer un dibujo básico barrilete no que claro que él diga Titanic este la estuvo y a ver como me hizo un barco era un barquito que lo dibujaba en la primaria con una cruz arriba y fue bien bueno ahora dibuja presbicia y le decís vos Leo a ver presbicia no yo voy a hacer el que yo quiera y a mí no me van a decir claro porque yo soy todo cristiano usted elige la película y el bueno cristiana 30 segundos vamos ponele listo ya no vean ok ok y tenemos que avinar la película cristiana perfecto porque se ríe si es algo serio callate por favor si anda mirando fíjate como es el dibujo puede decime cuando esté el tiempo o te digo yo no ya estuvo ya estuvo tiene que ir terminando listo a ver aviación café bitcoins como sería eso avión aviación aviación de miedo que le hiciste complicado de bitcoin café bitcoin no lo saben no la pa la pasión de cripto la pasión de cripto no lo sabían la pasión de cripto y que de en vez de te hay un de es así pues está mitad español mitad inglés que problema hay hay algún problema no está muy bien hice dos bueno vamos el otro hice dos dibujos vamos el otro la pa puede ser la pa que silencio la pa la pa la pa la pa la pa la pa con el este con maíz el este con trigo el este contigo la pa la pa la pa la pa la pa el este contigo el este con trigo bien muy bien ustedes excelente hipócrita blasfemo lo aprendí en el colegio la pa este con trigo muy bien eso a ver hacerle el último el último decirle otra otra película bueno pero tenés que dibujar gollo no tomás tomás otra lo haces ahí o tomás acá mirás tenés otro nuevo ahí está tomás y para eso tenemos producción dale dale Leo esta no es fácil dale Leo es re difícil 30 segundos 40 segundos arrancamos no dibujes todo lo que no tatuás no lo dibujes ahí lo único vamos bueno mi amor a ver a ver uy vamos a hacerlo algo que se puede un balde mostrar en televisión es tremendo 50 sombras de Grey no no es cuál es para uy que complicado se han hecho no puede ni dibujar dale no 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 mirá que tiene imaginación peluchando un árbol un árbol un es una mujer es una mujer una mujer que le señala para una bruja la caverna de las brujas no 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 para atracción fatal una letra una mujer que señala empieza con G bienvenidos al punto G no es muy difícil ay que difícil no complica una bruja que se tira dentro de un balde cuánto tiempo tengo para seguir está señalando que está señalando la G señala la mujer está señalando aquí hay toda una cuestión personal pero bueno la bruja señala que señala de la mujer el cuello el cuello uterino la vulva los senos no sé la la matrix garganta profunda garganta profunda que realmente que ser que estuvimos las chicas que tienen ese don terminan siendo las brujas después eso yo que una bruja está bien bueno aprendan ustedes bueno hipócritas hipócritas muy bien la verdad que te ha salido perfecto gracias estoy aprendiendo a dibujar que bonito yo te digo una cosa a mí me ha encantado que hayas venido porque la verdad que hemos aprendido de tu profesión y me gusta mucho a mí también cómo están ahora los clientes que tenés mucho están de este hay muchos pero bueno ¿y todos de qué edad es? desde 17 acompañados de los padres hasta 60 50 el promedio es el que ya está en un ámbito laboral siempre que realmente se lo puede pagar claro o es el que está trabajando que no tiene un gasto una familia encima o los que ya ¿se quejan mucho del precio? y sí pero hay una oye te digo que es una relación cuando comparás todo suma aumenta día a día no y esto es algo que uno el pensamiento de la gente es en un tatuaje lo que tengo que pagar lo pago porque te queda un tatuaje tranquilo claro pero tengo el famoso amigo que cobra más barato sí que arrancó a ver claro y después bueno un tatuaje no hay tatuaje estándar un tatuaje no sé la mitad del barato menos así de centímetros son creo que son claro se toma como mínimo por el tema del descartable y los materiales que se usan cuánto es y el mínimo está entre 8 y 10 mil pesos hasta 5 o 7 centímetros pero también se cobra según tamaño y complejidad ok y el máximo una sesión tenés de 40 50 60 o sea que me voy a gastar 30 o 40 lucas en un tatuaje ponele 50 o 100 pero ese cuerpo es peor que esperar porque tiene la manga negra Julián al procrear al procrear presbicia es tremendo mirá yo no me iba a hacer tatuaje nunca pero la verdad que me ha encantado me podés hacer por lo menos una pistola que me recuerde a mi marido de cuando era comisario un rebolar y con eso nos vamos despegando bueno con algún una linda pistola te voy a dibujar no predicia no la maldad predicia por favor a ver una linda pistola a ver la linda a ver la predicia ahí está una linda con sutil detalle de la pistola de mi marido con la mira telescópica tiene mira muchas gracias aplausos para nosotros gracias en la piel llevo la pistola de mi marido es importante eso es recuerdo para lo lindo cuidado donde apunta si, si muy bonita no es una broma 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 es una broma